...tradicional argentina. ¿Eso es Gustavo Dario? Esta parte del espectáculo le pertenece a la Peña Nativista. La institución construyó en el mes de julio sus 60 años manteniendo su lucha permanente para salvar la personalidad de su hombre de ayer. En el transcurso de estos años transitó distintos escenarios de la elección. En 1960 realiza el mes de octubre la fiesta provincial de la Llanita. Cuenta con distintos grupos de baile a cargo del profesor mañuelse Fernando Vigo. En esta oportunidad participará el grupo juvenil que van a ofrecer la Zamba a la Llanita, la Chacarera, baila y la Peña Nativista de Coronel Nurejo. ¡Apulso! ¡Aplausos! 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 No va a reservar, saldándome, no se te cae el coro Ardando de su valiento, de su momento de rojo En la estrada distancia, de ser mi espada para los sueños Con tu corazón, yo no esperé, te descubro, juntito al sol En la noche en un nacente, tu luz encima de mi corazón Que digan tu gran odio, se vencian Con tu presencia, mi corazón, yo no esperé, te descubro Con tu presencia, mi corazón, yo no esperé, te descubro La distancia, de ser mi espada para los sueños En la estrada distancia, de ser mi espada para los sueños En la estrada distancia, de ser mi espada para los sueños En la estrada distancia, de ser mi espada para los sueños En la estrada distancia, de ser mi espada para los sueños En la estrada distancia, de ser mi espada para los sueños En la estrada distancia, de ser mi espada para los sueños En la estrada distancia, de ser mi espada para los sueños En la estrada distancia, de ser mi espada para los sueños En la estrada distancia, de ser mi espada para los sueños En la estrada distancia, de ser mi espada para los sueños ¡Gracias! 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 ¡Gracias!